Ahora se presenta sismo en Lerdo, Durango. Estás en Noticias Hilo TV. Iniciando con la información, denuncian maltrato de ancianos en el asilo de Torreón. La directora lo niega. Por tratos infrahumanos hacia adultos mayores, así como las malas condiciones en las que opera, Ana, ex trabajadora del asilo Casa del Abuelo de Estello de Luz, denunció públicamente y presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, pero la dueña del lugar lo niega y anuncia que presentará una denuncia en su contra por violación a la privacidad y falsos testimonios. Fue por la red social de Facebook donde se publicaron una serie de fotografías en donde se muestran supuestas agresiones hacia los adultos mayores atendidos en este lugar, ubicado en la calle Concepción de la colonia Campestre La Rosita, entre ellas una herida en la cabeza de una de las pacientes, como les llaman en el sitio, y una más de la pierna, así como de las condiciones de delgadez extremas de otra mujer. Ante tales acusaciones, Nancy Arreguín, directora del lugar, aseguró que las lesiones que presenta una de las mujeres en la cabeza es producto de un cáncer que padece desde antes de su ingreso, mientras que el golpe en la pierna de otra de las pacientes fue porque se golpeó en el auto de su familia. Sobre la mujer en extrema delgadez, dijo que su condición es normal debido a la colostomía y Alzheimer que padece. La denunciante, de oficio enfermera, dijo que fue despedida el miércoles, debido a que ingresó al lugar a su madre, quien se encargó de tomar y publicar las fotografías, por lo que presentarán una denuncia penal en contra de Arreguín ante la serie de amenazas que fueron víctimas tras la publicación de fotografías. Por su parte, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 6, César del Bosque, comentó que acudirán al lugar a fin de verificar que cuenten con las exigencias que marca la norma oficial de salud, y en caso de detectar irregularidades, se podrían sancionar e incluso aplicar multas. Harán fumigación aérea en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo para abatir y prevenir el dengue, zika y chikunguya. Se planea una fumigación aérea en los municipios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo para la prevención y control de enfermedades como el dengue, zika y chikunguya, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. César Alejandro del Bosque Garza, jefe de la jurisdicción sanitaria número 6, dijo que a través del alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán, en una de las juntas metropolitanas, se pidió una fumigación la cual aceptó la alcaldesa de Gómez Palacio y Leticia Herrera para abatir en conjunto con una avioneta para tener mayor alcance y se espera que Lerdo también participe. El titular de esta dependencia también reconoció que hay psicosis en algunos sectores de la laguna de Coahuila debido a los casos positivos de dengue y a la infestación de mosquitos. Jorge Cermeño se niega a seguir opinando sobre la controversia con el Consejo del Cimas. El alcalde electo de Torreón, Jorge Cermeño Infante, declinó a emitir su opinión acerca de la polémica que se generó entre consejeros del Consejo Directivo del Cimas por la expresión que él hizo al llamarlos un consejo a modo, según grabaciones de su participación en un programa televisivo. Dijo que no le interesaba expresar su postura al respecto y que cada quien era libre de emitir sus opiniones. Cermeño Infante consideró que no se daba por aludido pese al contenido del desplegado que este jueves publicó el presidente del Consejo Directivo del Cimas, Víctor Navarro Arratia, quien lo firmó y en el que aparecen los organismos Canacintra, Canirac, Canacoto, Canadevi, con la excepción de Coparmex y El Clip, que también forman parte del Consejo. Habrá un ligero descenso de temperatura en la región lagunera. La Comisión Nacional del Agua informa que para este domingo por la noche o durante la madrugada del próximo lunes, se espera el ingreso del Frente Frío número 6 en la región lagunera. El sistema aún se encuentra instalado al sur de los Estados Unidos y este sábado por la tarde se podría dar su ingreso al territorio mexicano. Al igual que el Frente Frío pasado, la temperatura bajará ligeramente hasta alcanzar una mínima de los 14 grados centígrados y máximas de los 29 a los 31. Durante su ingreso, se descarta la posibilidad de lluvias. Ahora donde se reportó un sismo fue en Lerdo, Durango, sin presentar daños. El director de Protección Civil de Lerdo, Vicente García Ramírez, descartó que se haya presentado un sismo en esa ciudad. Según el Sismológico Nacional, se registró un sismo de magnitud 3.7 a 98 kilómetros de Lerdo este jueves a las 11 de la noche. Sin embargo, el funcionario especificó que el ejido más alejado se encuentra a 40 kilómetros de la cabecera municipal y que el epicentro fue a 98 kilómetros de ahí. Por lo tanto, sucedió a más de 130 kilómetros del centro y, debido a la magnitud, la gente no lo sintió, pues agregó, las personas solo perciben los sismos cuando están arriba de 5 en la escala de Richter. Y en los deportes, Santos se juega este fin de semana el prestigio y el orgullo. Mucho en juego pondrá Santos Laguna en la recta final de la apertura 2017, en su lucha desesperada por acercarse a puestos de clasificación a la liguilla y, por otro lado, alejarse de la quema del descenso. El lateral derecho de los guerreros, José Javier Abella, dijo que lo ven como cinco finales, donde se juega el prestigio y orgullo y de cambiar la situación que están viviendo. El veracruzano expresó que había mucha frustración en el seno albiverde, donde jugaban bien y generaban oportunidades para conseguir el gol, pero simplemente el balón no entraba. No obstante, gracias a los tres goles que se marcaron el miércoles contra el Necaxa, el equipo se encuentra contento. Usted ya está bien informado. Esta y más información la puede encontrar en la edición impresa digital del siglo de Torreón. ¡Hasta la próxima!